En el desafío de promover y potenciar la convivencia escolar y la inclusión, la Escuela Nueva Alerce recorrió las principales arterias del sector Navegando el Futuro 3 y 4, contagiando el colorido, música y entretención a través de batucadas, disfraces y cánticos en el primer carnaval de los estudiantes. Para nosotros tenemos necesidad de mejorar nuestro tema de convivencia. Este carnaval fue denominado por la inclusión y por la convivencia escolar. Nos consideramos una potente escuela inclusiva donde el paradigma para nosotros va a ser que participe toda la comunidad. Este tipo de actividades marcan de alguna forma el inicio o a lo mejor el final de nuestras actividades de año, pero el inicio de nuestra relación con la comunidad en una actividad potente donde participó todo, todo el mundo. La pre-básica, la media, la básica, los apoderados. Entonces, para nosotros es nuestro carnaval que cumple varias funciones, como lo dije anteriormente. ¿Cómo se integra la convivencia escolar en este tipo de actividades? La idea siempre va a ser que todos nuestros alumnos participen de alguna manera en estas actividades. Nosotros, al ser una escuela inclusiva, pretendemos que los alumnos se sientan parte de nuestra escuela, también de la comunidad y generar una mancomunión con el entorno y con nuestra comunidad, que la consideramos una parte activa de nuestra comunidad escolar. Participación y reflexión de los actores de la comunidad educativa sobre la convivencia escolar, la inclusión-exclusión, la discriminación, la participación, la vulneración de los derechos, la necesidad de la formación y la gestión en convivencia escolar, han sido el trabajo enfocado que se ha realizado durante todo el año y que se presentó con este masivo evento a la comunidad en general. Bueno, un 7 para los muchachos, para todos los estudiantes de esta escuela, chicos y chicas, para el cuerpo directivo, apoderados también que están participando de este carnaval de la inclusión y de actividades de fin de año. Esto demuestra que, a pesar que ha tenido sus complejidades, obviamente, todo el funcionamiento del colegio, pero finalmente hemos ido de menos a más, con un equipo potente de personas que se han ido acomodando prácticamente durante todo el año, al paso del tiempo, para poder sacar adelante este tremendo proyecto educativo. No me cabe duda que con otras medidas que vamos a tomar, que ya estamos tomando para el año 2016, volvamos nosotros también a la total normalidad y ojalá que sea uno de los mejores colegios de la ciudad de Puerto Montt y, obviamente, de Alerce. No me cabe absolutamente ninguna duda, conociendo la calidad de los profesores, de los alumnos, del cuerpo directivo y también, obviamente, los apoderados, que estos son parte del proceso de desarrollo de esta comunidad educativa. La jornada estuvo marcada con tono festivo, donde profesores, asistentes de aula, auxiliares, estudiantes y apoderados, disfrazados y acompañados por una gran batucada, bailaron y realizaron coreografías a medida que pasaban por las calles del sector, cerrando así el año escolar 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!